¿Qué tal gente? Bienvenidos de nuevo a Fasmofobia y bienvenidos a un episodio en el que somos tres personas ya que estamos Kasma, yo y SimioStream. Intentamos la prisión y la verdad es que la cosa se tuerce un poco, la verdad que el fantasma se hace bastante de rogar hasta que lo logramos encontrar y digamos que mi destino no es del todo bueno, pero en fin, os invito a verlo en este vídeo. Así que nada, os lo dejo por aquí, ya sabéis que en la descripción tenéis mi canal de tweets y demás historias donde estoy en directo prácticamente todas las tardes. Así que nada, nuevo episodio de Fasmofobia, espero que os guste gente. ¡Hombre, Simio! ¡Qué bien te veo, macho! Hola. Señora, ¿qué la pasa a usted? Tenemos que usar los porros y el MF. Vale, pues yo voy a coger lo que me llevo siempre. Yo voy a coger lo de siempre, mira. ¡Pam, pam, pam! ¡Ya está! Yo ya voy preparado. Buah, chaval, cómo se me está lagueando. Igual es por el mapa. Sí, lo que tenga la ventana. ¿Qué es esto? Espera, espera, espera un momento, un momento. Vamos a probar algo. Eso para por las mañanas, el chatarrero, oiga. Eso déjalo. Yo quiero esto, yo quiero la... Píllate la Spirit Box mejor, si acaso. Vale. Porque eso yo lo he estado usando antes y no vale para una mierda, macho. O yo no sé usarlo. Lleva Spirit Box y linterna, es como a mí. Vámonos. Que como no llevo más cosas, voy a probarlo, a ver. Pruébalo. No, pero lleva la cámara de fotos. Se llamaba Betty Jones, vale. Anda, que vaya nombre que tiene. Que solo escuchan los pasos. Coño. Vamos para allá. ¡Ay, Dios mío! Otra vez aquí. Otra vez aquí dispuestos a morir. Vamos, chavales. Hostia, está guapo, ¿eh? Está guapo esto, ¿eh? Verás. Sí, sí, mola. Lo que pasa es que verás. Verás que buen rollito. Espectacular. Espectacular, no digo más. No me he mirado ni cómo se llama ni nada. Betty Jones. Pero no lo digas a mí más, Betty. Hostia, de verdad, cállate. Se llama Mejillón. Mejillón, eso. A ver, nada, nada, nada. Puede ser de arriba, ¿eh? Ya, ya, pero vamos a mirar por abajo primero, que bastante. Bastante vueltas vamos a dar. Por aquí, por esta movida. 16 grados. Nada de nada. Bueno, chavales, yo me voy a echar un montaje. Venga, gózala. Pero cuidado que de vez en cuando aparece por aquí gente, ¿sabes? Nada, bueno, coge en pila en directo. Uuuh, chiquita celda, ¿eh? Nada, nada por aquí. ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿La has dejado solo? Ni gracia, ¿eh? Ni puta gracia. Mira, la edad delante, como siempre. No, es que las celdas también son. A ver, a ver, a ver. Vamos por aquí, por la zona. El cuadro esta vez no está en nuestra sala favorita, macho. Sí, mío, ven, que te da un donus para ti. Dice que te da un donus o no sé qué historia. ¡Ole! ¡Pinchazo! Hostia, el sonido que hacen las rejas, chaval. El sonido que hacen las rejas cuando lo abres... Me cago en su puta madre. Escúchame, el sonido que hace esto cuando lo abres no es normal, ¿eh? Da mucho mal rollo. Misito de arriba, misito de arriba. Por aquí se va un misito de arriba. Misito de arriba. Sí, parece que no va a quedar. ¡Pero, espera, espera, espera! Por aquí, ¿no? Claro, claro, que hay mucho abajo. Hostia, ya ves. Hostia, es pasillaco. Como salga aquí en el pasillo, va a ser las risas, las jajas. ¡Ah! A ver... O las duchas. Las duchas, las duchas tienen... ¡Míralos! Aquí, aquí va a estar. ¡Eh! ¡Que hay jabón! ¡Hay jabón y todo! Bueno... Pues aquí ha empezado tú a alguien. Yo no lo voy a coger, desde luego. ¿Primera regla de la cárcel? No, no, yo no me he agachado. Aquí hay matela. Aquí hay más jabón. Nada, temperatura aquí. Mirar agua sucia, huesos, cosas de esas, ¿eh? Sí, sí. Estoy mirando yo la temperatura, a ver. Por si acaso. Por aquí no tiene pinta mal. Me cagaría si fuera así, ¿eh? Aquí. En esta sala. Da mal rollo, ¿eh? Nada, a mí no me ha atontado mal rollo porque es muy grande. Ya. Hermano, pero es que esto es lo que ha... Bloque A. Bloque A. ¿Cómo? Vamos. Activo, siempre, vamos en el blog de todo. ¿Qué cojones dices? ¿Qué es esto? Hermano. El Outlast. Sí, es el Outlast, macho. Chris Walker. Hola. ¿Estás por ahí? Te pides bien, te cagón. Encerrado con la prisión por haber estudiado usted. Usted ha estado muy mala, gente usted. ¡Eh! Control de luces. Ahora, ahora, ahora. Está de nada. Pero, 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 estos presos sí tienen... ¡Ah! ¡Oh! ¡Qué se puede! Se ha ido la luz. Se enciende los presos, se enciende los presos. Se ha ido todo. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué miedo! O sea, aquí me ha pegado un infarto. Sí. Yo no sé volver, ¿eh? Me he perdido. Yo tampoco. Nos hemos perdido los tres, la verdad. Bien, así se juega. No abran las jaulas, no hace falta. ¿Tú crees? Yo no, manga punter. Pero por si acaso... Voy a mirar por este lado, por si acaso. ¿El qué, el qué, el qué, el qué? ¡Ah! ¡Ah, un exit! Vale, vale. Eso está bien. ¡Oh! ¡Ah, y aquí estamos a salvo! ¡Qué bueno! ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! 15 grados. Es que no cambia la puñetera temperatura, macho. ¡Joder! Claro que como esto es pequeño... ¡Joder! El ruido que meten las celdas, macho. Es increíble. No, no. Y se están escuchando cosas a lo lejos, ¿eh? Sí, yo no escucho nada. Pues yo he oído clink tres o cuatro veces y he escuchado... A ver si es que va a estar arriba o algo y sonidos de arriba. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ver y Jones! ¡Ay, la Betty! ¡Ay, la Betty! ¡Ay, la Betty! ¡Betty Jones! No lo he detectado. Va a venir a por nosotros de cabeza, a ver. La pego una hostia. Uy, ya empezamos. Por el hierro. ¿Qué hierro? ¿No escuchas como cuando arrastran un hierro viejo? No, la verdad es que no. Ya son, hermano. Que sigue, sigue. Lo escucho yo también. Joder, pues estaré sordo, macho. No he escuchado, ¿no? No abras. ¿Hace falta? Yo qué sé, yo me aseguro. Joder, este nivel, chaval. No hay celtas ni a hostias en vinagre. Y no me he mirado la parte de arriba de las escaleras, ¿eh? También. Uf. Esto es enorme. Sí. Yo creo que se va a aburrir el fantasma y todo, macho. Betty, la cerda, ¿eh? Yo he dicho la cerda, pero bueno, ¿eh? Es el remake de Buenja. Joder. Pues nada, todas las celdas comprobadas para nada. ¿A dónde vamos? ¿Para las escaleras o algo? Hola, Mejillón. Mejillón. Betty Jones. Yo creo que es que la han metido a la paella a la vez, tío. Ay, Dios. El momento en el que el cacharro este marque 10 grados me va a dar una alegría. Yo creo que prefiero que salga y me dé el infartito a estar dando vueltas por una prisión sin ver nada. La madre que la parió, tío. La prisión no está abandonada, ¿eh? La han cerrado al ver. Está clausurada. Está clausurada por... O sea, que puede haber el señor Pablo Emilio Escobado, oye, aquí encerrado. Su fantasma puede estar por aquí, sí. Bueno, tío, si queréis perderos la puerta, vamos a trocar ahí. Tío, 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 tío. 17 grados... 19 grados... ¿17 o 7? 17. Uno pesado. Uno, siete. Como en el bingo. Vale. Buena, yo, vea, mi puto. ¡Ay! ¿Qué? ¿Qué susto? ¡Muerta! ¿Qué susto me ha dado con la cara? ¡Ah! Te lleven a Guantánamo con una toalla húmeda, amarra la cintura. Ole. Ve, hija. ¿Qué dice? Lo que ve. Espérate, espérate. Otro, hermano. Otro chiquillo en celda. Vamos, no jodas. No jodas. Prefiero que esté aquí en las duchas y todo, fíjate. Charlie, Charlie, ¿estás ahí? Como te contesté, me río. No, no, hombre. No se llama Betty. Se llama Betty Jones. ¡Betty Jones, cómeme los huevos! ¡Betty Jones, bitty Jones! ¡Cómate, me he hecho! ¡Wow! ¡Otra vez! ¡Qué pereza! No pienso abrir. O sea, voy a pasar así, mira. Tal cual. ¡Eh! Esta sí, esta sí, esta sí. Vale, vale. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Hay frío aquí? ¿Resquito o qué? No, de momento no. ¡Oh, déjame, Matthew! ¡Qué pesadilla, Betty, hija mía! ¡Hagwold! ¡Púntame ya! Yo creo que va a ser la planta de arriba. ¡Eh! ¡Diez! ¡Eh! Me está poniendo la linterna, Javier. ¿Pero no? No, no, y a mí también. No, no, a mí no, no. ¡Uy! ¡Uy! Se lo escucha una puerta. Vamos a cerrar en una celda. ¡A la calle, a la calle, a la calle, a la calle, a la calle! No puede salir. No se va a poder. Aquí esta no se abre. No nos deja. No, yo me cago. Pues yo me cago. A ver si la vemos. Ve, chiquiamos. No, es de todo. Vale, no habla, ¿eh? Ni a mí. No, pero si deje. Nada, nada. Aquí no hay nada. ¡Voy pa' aquí! Voy pa' allí. Chachique sí, chachique no. Estamos en el mogollón. La puertecita abierta, ¿eh? Madre mía la Betty, chaval. Otra vez. ¿Otra vez? Otra vez, hermano. ¡Qué pesada es! Yo es que no me voy a parar, la verdad. ¿Eh? Si me quieres salir de boca, que me salga. Sí, he escuchado un ruido raro, sí. Me está parpadeando a mí nada más la linterna. Yo no lo entiendo. No, a mí también. Sí. Ya. Gracias. Cuando no hay radio. ¡Qué pesadita es, tronco! ¡Qué movida! Y para no saber si escuchamos los pasos. No. No he escuchado. Pero... Ya está. Está nada curado. ¡Más alas, hermano! ¿Qué es esto? Ya hemos agarrado tiempo. Si aquí hemos estado, si esto lo demagra. Pues por aquí subimos, ¿no? Creo. No, no, no. Yo venía para allá. Mira, aquí, aquí. Claro, sí, sí. Por aquí. Espera, vamos a por cordura. ¿A por cordura? Ir vosotros. Pero te va a dar. Yo me la juego. No tenemos miedo, Mumbo Jumbo. Tu cordura está a cero. Nada da igual. Por favor. No, no, no. La verdad es que no. Bien, bien, no estoy, la verdad. Qué hija de puta, tío. Qué hija de puta. La teníamos más cerca de lo que parecía, macho. Nos hemos dado toda la puta vuelta, chaval. Me cago en sus muertos. Por valiente. Me cago en la O. Yo le fui siguiendo. Voy a adelantarles y voy a decirles dónde está mi cadáver. A ver si le pueden hacer una foto. Me he tirado un poco sucia donde esté. Ahí, ¿no? Vale. Sí, sí, sí. Creo que es. Hay agua sucia. Mírale, está aquí muerto. Y el agua sucia, ¿dónde suena? A ver si la vemos. A ver si la vemos. No me ven con el vaso en la mano, ¿no? Quiero entender. Espera, espera, espera. Es aquí. Es aquí, aquí. ¿Cómo tiene que andar? Mira, lo menos 8 grados. ¿Cómo tiene que andar un fantasma, eh? ¿Cómo tiene que andar un fantasma, macho? Lo bueno es que puedo hacer esto tranquilamente. Que no voy a cobrar una puta mierda, pero bueno. Mira, el grifo sucio. Lo estaba escuchando antes. Me cago en la puta, macho. Ha salido por aquí cerca la hija de perra. Me ha encontrado bien, eh. Qué putadón, macho. Qué putadón, tío. Me tenía que haber ido a por unas pastillas, pero digo, joder. No creo que me pille de casualidad. Era más que nada para dejar lo que llevaba encima. Vale, espera. Tengo que colocar la cámara. Yo voy a mirar a ver si encuentro el hueso, la ouija o algo, Pietra. Y a ver si veo al bicho. No creo que le vea. Pero bueno. Dame otro vaso por si necesito mandanga. Ah, ¿no puedo coger más objetos? Ah, que no puedo. ¿Qué pasa de si está atacando? No. ¡Uy! ¿Qué hacen? Ahí va. Es que nervioso este, ¿no? Te lo he visto. Ah, no te rayes. Vamos a por... ... el espíritu. Me he tirado. Tengo una puta... Yo le he tirado con una puntada de esta. Me la hace en el bastito. Ya. Espera. ¿Me has cogido tú? Sí. Coge el MF. No me has matado aquí, ¿eh? Te has robado por culo. Bueno, bueno. Eh, no me dejo. Te llevas... ¿Qué es eso? Ahora. Vamos. ¿Cómo se oye las puertas, hermano? A ver, te vamos a ver si hay yo. Me he pasado de valiente en esta partida, chavales. ¿Me voy con ellos? Nah. Voy a esperar a ver si veo a la bicha. O incluso a ver si encuentro... ... el hueso o la ouija o algo. A ver si les puedo dar... ... una noticia. O no sé cómo, pero yo qué sé. ¿Qué coño? ¿Qué? ¿Qué? Ah, mira. Estoy donde... ¿Esto qué es? ¿Las celdas? Ah, no. Es como un comedor. ¿Qué? What the fuck? Ah. Hola, qué mal rollo de habitación, chaval. Flipas. Les oigo por ahí. Les escucho. Voy a ver qué hacen. Ya tienen que haber vuelto. Vamos a ver. Betty Jones. Danos una señal. Sí. Sí, vale. Habla. Vamos. Hijo de puta, no me sodomicéis el cadáver. Espectro, pesadillo o demonio? Pues puede ser... Y ahora tiene que escribir. Así que... ¿Y el qué? Que tendría que escribir. Es lo único. Bueno, pues... Vamos a comprobarlo. Y nos dejamos de bobadas. Ay, ay, ay. A ver si ha escrito por lo menos. Y podemos saber quién la dice. ¿Dónde han dejado el libro, por cierto? ¿Dónde coño han dejado el libro? No sé dónde coño han dejado el libro. Yo no lo veo. Ah, está aquí. Está aquí. No, no. Yo creo que ya tengo pruebas. Este es un poco más. No, ha sido el filipo. Temperativa bajo cero. No, no, que os está pitando el BF. Te está pitando. Ah. Sí, pero a qué nivel. Esa es otra. ¿Cómo se llama algo? La picamos un poco. ¿Y si salimos por el M? Ay, qué susto que va a tirar. Betty Jones, grita. ¿Qué te va a gritar? ¿Todo Betty? ¡Pero ya! Betty Jones. Me ha gritao. De hecho. De hecho, sí. ¿Qué es la sombra ahí? ¿Eh? La puta sombra. ¿Qué puta? Mírale, 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 mírale. Vamos a aburrir. Sí, pero ¿y qué nivel de... Nos falta pruebas? Es el baestro, pesadilla, demonio. Espérate. Vamos a ver. Mira. Mi muerte. Demonio. Eh, hace falta escritura fantasmal. Mmm... No creo. Porque... No sé. ¿Dónde he estado? ¿Qué era? ¿Pesadilla? ¿Orbes? ¿Pesadilla no es? ¿Y qué era? ¿Pesadilla, demonio o qué más? O sea, MF. Ah, eh... Espectro. Espectro, a ver. MF no ha sido nivel 5, eh. Y hoyas dastilares. Hostia, es verdad. No hemos llevado la linterna. Es posible que sea. Es posible que sea. Creo que debemos... Creo que tenemos que ir con la linterna, eh, Jesús. Píllala. Os la pillo yo, espera. Espera. No, no, lo pillo yo, lo pillo yo. Ah, la fío tú. Lleva al MF, lléva al MF. No se la monta. Meji Jones. Meji Jones. Meji Jones Zone. ¿Dónde van? ¿Ya se van? Pues sí. Anda. Güey, ya me entiendes. Quédate en la puerta. Pero es que yo creo que huellas a lo mejor no han salido y ya está. No, no, es que huellas tiene que tener, o sea, sale y no hay nada. ¿Y el libro? A lo mejor no han tocado el libro así porque sí. Gracias por el café, bro. No lo sé. Uy, de locos. Toma, pillalo. Pasa, 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 pasa. Es que desaparece, tío. Uy, casi lo pillo al vuelo. ¿Dónde está, bro? Es que tú estás allí. Mamá fantasma, mamá la pirituosa. Se viene para acá. No sabemos por dónde va a aparecer ese tremendo vaso. Vale, MF no puede ser. Hay la cara, bro. Oye, a Tilares no hay. Yo aquí hablando con los espíritus. Escritura fantástica. ¿Qué es el demonio? Yo diría que es el demonio. Pongo un poco de demonio. Porque también quiero que juegue este chaval y quiero mear. Bueno, venga. ¿Lo has puesto? Vale. Ya está. Nos vamos. Yo voy a poner esto. Me la voy a jugar. Igual, para cazar. Pero bueno. No, para... O sea, que... ¡Ay, qué bien viene revivir! ¡Toma! Es un espectro. ¡Ole, ole! ¡Ole los caracoles! Y nada más. Gente, hasta aquí. Ya habéis podido ver una muerte un poquito troll. Después de todo el rato, todas las vueltas que hemos dado para buscarle y cortes que he metido para este vídeo. Porque si no, era impresionante su duración. Después de todo eso, basta que encuentro la sala en la que es para que me llegue y me mate, básicamente. Aunque bueno, por lo menos al final acierto con el fantasma que es a una falta de una pista. Pero bueno, otro episodio más. Espero que os haya gustado. Gente, ya sabéis que en breve tendremos más. Abajo en la descripción, cositas interesantes como mi canal de Twitch, donde estamos en directo prácticamente todas las tardes. Así que nada más. Un verdadero placer. Ya sabéis que podéis comentar, suscribiros si sois nuevos, darme un pedazo de like como una casa que me ayuda un montonazo. Y nada más, gente. Cuidaos en la carretera, como digo siempre. Y hasta otro vidiete, chavaletes. Cuguitas. 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 Cuguitas.